Vamos con la que sigue hoy Lento y violento Este tema es hecho para los chalacos, corazón Dice, vamos a hacer lo que recibo, mega Suéltate, muévete, pégate Dice, agita lo mueves aguda en que se forma el descontrol Lento que lento que lento, violento 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 Yo sé que a ti te gusta más mi lo que yo tengo Lento que lento que lento Violento, violento violento Déjate ver a llevar con los del estilo perfecto Se retuercen, se acermecen, como estilo se enloquecen Muchos hablan, muchos dicen, si tenés los dos no se crecen Como estrellas se aparecen, como humo desaparecen Se juntaron los dos primos, más vale que ya recen Lento y violento yo le doy, para que bailen con mi flow Aquí te mueves aguda para que empecé a mirar la acción Lento y violento yo le doy, para que bailen con mi flow Pégate, suéltate, sé que te la fíjate en el descontrol Suéltate, muévete Pégate Pégate Agítale como me sacude, que se formen de control Los reyes Tom, 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 tom Lento que lento que lento Violento, violento, violento Yo sé que a ti te gusta a mi lo que yo tengo Lento que lento que lento Violento, violento, violento Déjate mirar llevar con los del estilo perfecto No te megras tan rata, mirando a tu amigata No te juntaron los dos primos, ahora quien nos para un Suéltate Muévete Pégate Agítale como me sacude, que se formen de control Lento que lento que lento, violento, violento, violento Yo sé que a ti te gusta a mi lo que yo tengo Lento que lento que lento, violento, violento, violento Déjate mirar llevar con los del estilo perfecto Te destrabas, te destrabas, cuando yo canto te apagas Tengo hartas tantas letras, hasta debajo las dabas Sumabas, retabas, pero a mi nivel no dabas Dividías, sumabas, retabas, multiplicabas, si no me cansabas Lushak, 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 Lushak Ya deja de hablar Que te voy a aniquilar No sé lo que tendrás Ya deja de murmurar Pronto sale el disco y no sé lo que pasará Lushak, los revesto Lento, yo le doy Lento, yo le doy Lento, no eva función Lento, yo le doy Lento, yo le doy Lento, yo le doy Lento, yo le doy La nueva fusión Lento Esperen pronto los del estilo perfecto Desde el Bobby Y el Omega Registro Music Y el Shaq Vamos a Para la I DJ Lucero también Por ahí Lento, yo le doy Lento, yo le doy Lento, yo le doy Lento, yo le doy